Continuamos en Cantabria por la mañana, comentábamos con nuestra compañera de informativos Laura Caramelo que hoy era el último día, ese cierre de campaña, mañana jornada de reflexión y el domingo estamos llamados a las urnas. Queremos hacer balance de lo que han dado de sí estos 15 días de campaña electoral en nuestra región con la candidata, con la número uno al Congreso por parte del Partido Popular en nuestra región, Ana Madrazo. Muy buenos días. Buenos días. Bienvenida a Cantabria por la mañana, Ana. Muchas gracias. Aunque estamos centrados en campaña y en hablar de lo que va a suceder en España a partir del día 27, lo cierto es que ha irrumpido ese referéndum en Reino Unido, además con la victoria de la salida de la Unión Europea. No sé cómo afecta eso a nuestro país. El presidente en funciones ya ha hecho declaraciones, Mariano Arajo, ya ha dicho que podemos estar tranquilos, pero no sé cómo afecta realmente al próximo gobierno. Hombre, pues la situación económica que ahora mismo vive Europa y España en particular, hace que sea necesario seguir avanzando en la recuperación económica. Y desde luego la noticia no es buena para nuestra economía, no es buena para los intereses comerciales de España, pero tenemos que ir viendo un poco el proceso de cómo se va a producir la separación del Reino Unido de Europa y encontrar los mecanismos para que perjudiquen lo menos posible. De momento estamos viendo una caída de las bolsas y yo creo que también es un poco el resultado de los populismos que se están produciendo en los últimos tiempos en toda Europa y que no conducen a nada bueno. Es como si aquí algunos partidos plantean el referéndum de independencia en Cataluña y el no estar juntos, el no estar unidos nos hace más débiles y especialmente a Cantabria, que es una comunidad muy pequeña. Por tanto, bueno no es, pero sí que convendría que el próximo 27 de junio tuviéramos un gobierno de estabilidad para afrontar estas situaciones que son difíciles con la mayor garantía de éxito. Por ejemplo, en Francia la líder del Frente Nacional, Marie Le Pen, ya ha dicho que va a pedir que en Francia también se haga un referéndum así, ¿creéis que va a haber más países que lleven la votación de este sí o no a la Unión Europea? Pues ya te digo que yo pienso que esto es fruto de los populismos, de que se venden sueños que en realidad luego conducen solamente a miseria y a recesión económica y sí que puede seguir, continuar este populismo en otros países que se está adueñando además de muchos países de Europa. Desde luego España somos europeístas, somos de los países más europeos, hay que avanzar precisamente en la integración y no en la desintegración. Vivimos en tiempos de mucha globalización económica y por tanto para tener una economía fuerte y pujante necesitamos una unión económica, fiscal, política, social para ser fuertes ante la economía tan competitiva y tan global. Por tanto, a mí me parece una mala noticia y sinceramente pienso que el populismo que se está adueñando de Europa está haciendo mucho daño a la economía. Nos centramos, como decía, en la campaña electoral en nuestra región. ¿Qué balance hacen por parte del Partido Popular y usted como candidata de estas dos semanas en la calle? Bueno, pues yo creo que ha sido una campaña muy positiva, muy austera. Todo el mundo puede ver en las calles que somos el único partido que hemos cumplido con lo que dijimos de no tener cartelería exterior, porque si vas por Santander ves carteles de todos los partidos menos del Partido Popular. Y luego hemos hecho una campaña muy en contacto directo con los ciudadanos, con nuestros puntos de información, desplazándonos todos los candidatos, todos los diputados por toda la región cántabra y muy en contacto directo escuchando a los ciudadanos. Y de ahí hemos deducido, estamos optimistas, porque en la calle hemos visto mucho apoyo a nuestro proyecto político. Mucha gente que ahora, que en su día se quedó en casa o votó a la opción de ciudadanos pensando, bueno, pues a veces un poco descontentos con la situación terriblemente difícil que hemos superado poco a poco estos cuatro años, pues ahora yo creo que al ver que su voto a Ciudadanos se fue a Pedro Sánchez, pues pienso que podemos recuperar votos de esa gente que se sintió defraudada, que pensó que votaba una cosa y finalmente se dio el voto a Pedro Sánchez. Por tanto, estamos optimistas, la gente muy positiva, mucho apoyo y bueno, pues eso nos hace estar optimistas. ¿El objetivo es tener un tercer diputado? Pues hombre, para el Partido Popular sería un gran éxito y un gran logro obtener el tercero. Ahora bien, no es fácil por el reparto que supone la ley DONG. Aunque nosotros subamos en votos, que estoy convencida que vamos a subir en votos frente a las elecciones de diciembre, todo depende del reparto de cómo las otras fuerzas suban, bajen del reparto porcentual. No es lo mismo un escenario en el que repartíamos entre dos partidos que un escenario en el que repartimos entre cuatro. Entonces, dependiendo de cómo quede el reparto de esos votos, pues se puede obtener o no. En cualquier caso, nosotros hemos trabajado dejándonos la piel cada uno de la candidatura y también todos los voluntarios, afiliados. Hemos trabajado para obtener el mejor resultado posible, no solo para Cantabria, sino para España, porque es más diputados, más votos que aportamos para tener un gobierno moderado y estable. Como ha comentado, la campaña ha sido más austera, no ha habido grandes actos y Mariano Rajoy tampoco ha visitado Cantabria en esta ocasión. No sé si eso resta o cuando una excabeza de lista le gusta que su líder nacional, me imagino, visite la región. Hombre, lógicamente a mí me hubiese encantado y estoy segura que a los cántabros también, porque el compromiso de Mariano Rajoy con esta región lo ha demostrado con Valdecilla, con la finalización de la autovía Solales-Torre-La Vega, en una época dificilísima de restricción presupuestaria, se ha mejorado la conexión ferroviaria con Madrid. O sea, el compromiso está claro y es patente. Ahora bien, nuestro presidente, lógicamente, tiene el tiempo que tiene, son 15 días de campaña y hay provincias donde se disputan diputados que pueden sumar para tener una mayoría suficiente para poder gobernar, que es a lo que aspiramos, o perder el diputado en muchas de esas provincias clave. Entonces, bueno, pues no puede dar más de sí la agenda electoral y, bueno, pues ha priorizado, ¿no? Desde luego que nos hubiera encantado, pero bueno, esta vez no ha sido posible. Siempre ha venido, en todas las convocatorias electorales, pero bueno, en esta ocasión, España exige una responsabilidad tremenda ante el escenario de un posible gobierno de extrema izquierda, que no sería, desde luego, nada bueno ni para nuestra economía, ni a nivel social, ni a nivel político y, entonces, hay que apuntalar e intentar obtener el mayor número de diputados en las provincias en que se juega el futuro de España. Han surgido noticias en los últimos días, aquí en Santander, por ejemplo, la concejala de Empleo o esas escuchas a nivel nacional del ministro del Interior. ¿Qué supone eso dentro de una campaña electoral para quien tiene que defender al partido? Pues en el caso del ayuntamiento yo creo que es un ejemplo la actuación que ha tenido el alcalde rápida, contundente y de que este partido no va a pasar ni una, sea quien sea, el que se ve afectado en un comportamiento irregular y que no sea ejemplarizante. Yo creo que ha sido una actuación ejemplar y que se ha apartado rápidamente a esta concejala y se ha puesto en conocimiento de la fiscalía, o sea, que yo creo que más que perjudicar pone de manifiesto cómo actúa el Partido Popular en este tipo de situaciones. Respecto a las escuchas yo creo que hay que ser muy prudentes, es realmente sospechoso que aparezcan unas grabaciones a tres o cuatro días de unas elecciones generales en las que nos jugamos tanto, unas grabaciones que son ilegales, habrá que investigar y se ha abierto una investigación para ver quién ha hecho esas grabaciones y luego el contenido de las declaraciones que es lo que parece que nadie habla, pues al final son relaciones institucionales que el propio director de la oficina antifraude de Cataluña ha dicho que ha hablado absolutamente con todos los líderes de los partidos, con Ciudadanos, con todos. Entonces, bueno, pues hay que ser prudentes, esperar al resultado y es un poco triste ver que se intenta manipular un proceso electoral porque es evidente que se ha intentado hacer daño al Partido Popular en la última semana de campaña, pues con prácticas que además son ilegales. Hablamos de las encuestas a las que antes hacía referencia. No parece que vaya a haber grandes variaciones con respecto a las elecciones del 20 de diciembre, con lo cual no va a haber mayorías absolutas y de nuevo va a haber que llegar a acuerdos y hacer pactos. ¿Con quién prefiere pactar el Partido Popular una vez que el Partido Socialista, parece que sigue reticente a hacerlo y que Albert Rivera ha puesto como condición que no sea Mariano Rajoy el futuro presidente? Bueno, lo de Albert Rivera es muy curioso porque España es muy original. Aquí el que queda el cuarto, el que queda el último, le da las pautas de comportamiento al que ha ganado las elecciones, que las ganó en diciembre y que todo parece indicar que las va a volver a ganar. Nosotros hemos tendido la mano, tanto en diciembre como ahora, al Partido Socialista y a Ciudadanos porque creemos que lo mejor para la estabilidad de España y para un gobierno moderado que nos permita tener el marco adecuado para seguir creciendo como lo estamos haciendo y seguir creando empleo, que es nuestro gran objetivo porque eso nos permite financiar adecuadamente la sanidad, la educación y los servicios sociales, seguimos tendiendo la mano hacia esa gran coalición y lo hemos dicho en diciembre y lo seguimos diciendo. Y no entendemos que en el siglo XXI una sociedad madura y moderna pueda vetar a un partido absolutamente democrático que además tiene el apoyo mayoritario de los ciudadanos, que es el que gana las elecciones y que las encuestas parecen indicar que va a volver a ganar. Yo creo que, o sea, nosotros desde luego no ponemos vetos, sí que somos claros en lo que vamos a hacer porque nuestro programa económico y social es completamente incompatible con Podemos pero pensamos que con partidos como el Partido Socialista o ciudadanos que creemos en la unidad de España en la Constitución, en que puedan hacer faltas reformas después de 37 años pero no tirar por la borda todo lo que hemos conseguido, pues no entendemos, España no necesita vetos no necesita líneas rojas ni moradas, necesita ahora mismo que arrimemos todos el hombro los que creemos en un gobierno estable, en un gobierno moderado y en un gobierno constitucional y avanzar juntos de la mano y sacar España adelante. En ese posible pacto, ¿en qué cedería el Partido Popular viendo el acuerdo al que ya llegaron Ciudadanos y el Partido Socialista? ¿Algo relacionado con la reforma laboral, educación, con esa LOMCE? Todo se puede hablar, nosotros nunca nos negamos a nada. Ahora, no pueden pretender que nos sumemos a un pacto en el que sea todo derogar y derogar y derogar que parece ser el único proyecto que tienen para España. Bueno, el proyecto de Pedro Sánchez ya hemos visto que es llegar él a la Moncloa, no tiene proyecto para España y yo creo que todo se puede pactar y dialogar y negociar con sentido de Estado, con sentido de la responsabilidad por el interés de todos los españoles. Yo creo que es posible. Ahora, si desde el principio te niegas a sentarte, vuelvo a repetir, con un partido que ha ganado además las elecciones, me parece un comportamiento muy poco democrático, muy poco maduro, no se lo merecen los españoles y bueno, yo creo que a Pedro Sánchez le está pasando factura y ese comportamiento, ese veto al Partido Popular, porque en una sociedad madura y moderna no puede ser que no podamos ser capaces de hacer lo mismo que hacen en Europa, que es pactar los grandes partidos y gobernar juntos Alemania y muchos otros países de Europa. Si al Partido Popular le toca gobernar esta próxima legislatura, ¿cuáles son los mayores retos a cuatro años vista? Pues nuestro mayor reto siempre es el empleo. Queremos crear dos millones de empleos en la próxima legislatura y podemos hacerlo porque en esta legislatura dificilísima hemos creado un millón de empleos en dos años. Por tanto, nuestro principal objetivo es eso, la creación de empleo y seguir bajando los impuestos a las familias, a los autónomos, a los pequeños empresarios, porque estamos convencidos de que bajando impuestos se genera las familias y los empresarios y los autónomos tienen más dinero en sus bolsillos, más capacidad de consumo, más capacidad de inversión y, por tanto, más empleo. Y ese mayor empleo hace que tengamos más cotizaciones a la Seguridad Social para garantizar las pensiones, más gente pagando impuestos, más recaudación tributaria y todo eso garantiza que podamos financiar el estado de bienestar, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Lo contrario, destruir empleo, volver a la recesión económica, es volver a poner en peligro la sostenibilidad de nuestras pensiones y la sostenibilidad de nuestro estado de bienestar. Como diputada por Cantabria, ¿cuáles serían las prioridades para la comunidad autónoma? En la anterior legislatura gobernaba aquí también el Partido Popular, no sé si hubo peticiones por parte del gobierno de la región en ese momento para que se defendiesen en Madrid y ahora, ¿cuál cree que sean las prioridades? Bueno, pues en primer lugar, que nuestra economía siga pujante, porque en el último año estamos viendo datos preocupantes en Cantabria, desde que no gobierna Ignacio Diego, estamos viendo cómo somos la única comunidad autónoma en la que se ha destruido empleo en el último año, la única de España. Por tanto, fortalecer esa recuperación económica es nuestro objetivo. Pero luego, a nivel de infraestructuras, queremos seguir trabajando en el tren de altas prestaciones de viajeros y mercancías para que lo antes posible lleguemos en tres horas a Madrid. Es un proyecto que impulsó el Partido Popular y que ha logrado el consenso de todas las fuerzas políticas de Cantabria, porque estamos convencidos que es bueno para nuestras comunicaciones con Madrid. A nivel también de tráfico de mercancías, tenemos un puerto que es muy importante y que necesita una buena comunicación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Valdecilla está ahí, está acabado con la financiación del Estado y queremos seguir también impulsar nuevamente la autovía Aguilar-Burgos, que creemos que es también importante para el desarrollo industrial de toda la comarca del Besaya y de toda la comarca de Campó. Y también nos gustaría iniciar un proyecto de mejora de la conexión ferroviaria con Bilbao, que creemos que también es importante y tenemos ya unas conexiones que no son del siglo XXI. ¿Cómo se pueden defender esos intereses en Madrid cuando solamente tenemos cinco diputados regionales? Sí, no, cinco no. Tenemos ahora mismo, bueno, teníamos cuatro y ahora mismo... No, me refiero a cinco en total, entre todos los diputados. Ah, entre todos. Ah, vale, vale. ¿Cómo se puede defender una comunidad pequeña? Bueno, pues mira, yo por mi experiencia en el Congreso hay que trabajar mucho y plantear cosas realizables. Pero eso nos lo podemos plantear, esos proyectos se podrán ejecutar si tenemos una economía pujante. Entonces, hay que trabajar mucho, plantear cosas razonables, pelear mucho y en los presupuestos generales del Estado intentar meter el mayor número de enmiendas o de peticiones para nuestra región, pero teniendo los pies en la tierra porque el dinero no es de chicle y especialmente en unas épocas de grandes restricciones presupuestarias. Fíjate, el otro día estuvo el secretario de Estado de Infraestructuras y comentaba que se han invertido en esta legislatura en Cantabria 900 millones de euros. Es muchísimo dinero para una época dificilísima donde el dinero escaseaba. Entonces, peticiones realistas, proyectos que se puedan ejecutar, porque aquí ha habido tiempos de los socialistas en que se planteaban no un ave, se planteaban dos aves. Entonces, bueno, pues hay que ser realista, pero tener una economía que permita que ese dinero venga a Cantabria y trabajar mucho y pelearlo. ¿Y es compatible defender los intereses de la comunidad autónoma luego con el voto de partido que vemos en el Congreso? Siempre, yo creo que siempre es compatible. Yo creo que cuando miras por el interés de España y es tu principal objetivo y trabajas para todos los españoles, estás mirando también por el interés de Cantabria, porque Cantabria solo será fuerte en una España fuerte. Y pasa lo mismo que con el caso de Europa. España será fuerte si estamos integrados en una economía europea fuerte. Por eso no me parece buena noticia lo que ha ocurrido hoy. Por tanto, por supuesto, yo creo que aquí lo importante es tener siempre el punto de mira, no en el interés particular de nadie, sino en lo que es mejor para España. Y cuando a España le va bien, a Cantabria le irá también bien. Para acabar, hoy es el último día en el que se puede pedir el voto. ¿Cómo convencería, Ana Madrazo, a aquellos que están indecisos o a aquellos que han decidido que no van a ir a votar porque llevan seis meses escuchando lo mismo? ¿Cómo les convencería para que el domingo asistiesen a las urnas y votasen en este caso al Partido Popular? Sobre todo que piensen en el interés de su familia, en los jóvenes, en que tengan un futuro de oportunidades, en que puedan encontrar empleo, en que los mayores tengan la tranquilidad de que van a poder seguir cobrando sus pensiones mes a mes y revalorizadas. En los pequeños negocios que quieren que el crecimiento económico continúe y tener un negocio que crezca, que avance, pensando en sus familias, en su bienestar, en que puedan tener una sanidad y una educación de calidad cuando se ponen enfermos o la mejor formación para sus hijos. Y sobre todo, el voto en esta ocasión, el útil, el voto que realmente vale en un escenario en el que nos planteamos un gobierno moderado y estable o un gobierno liderado por la izquierda radical, es ese voto que nos dé la fuerza porque unidos podemos vencer al extremismo. Pero si disgregamos el voto de la moderación, que es el voto que pedimos de todas aquellas ciudadanos que se levantan todos los días a trabajar con mucho esfuerzo para sacar a su familia adelante, pues en esta ocasión lo mismo. Para sacar España adelante, unamos el voto moderado en el Partido Popular, que es el único que puede ser la alternativa a un gobierno de la izquierda radical. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado hoy en este cierre de campaña. Descanso mañana y suerte de cara al domingo. Muchas gracias, Cristina. Muchísimas gracias.